Sí, mirá, creo que estamos como en los 38. Ah, estamos parejitos, acá estamos parejos también, estamos codo a codo. Mucha humedad, pero bueno, estamos ahí cruzando los dedos para que la tormenta que se aproxima nos deje hacer el concierto. Claro, que refresque un poco todo para el viernes, ¿no? Es la cita. Así es. Tal cual, tal cual. El viernes vamos a estar en la Casa de la Cultura y en Paraná. La verdad es que es un encuentro hermoso que hacemos con Nicolás. Entonces, muchos años tuvimos el privilegio, de alguna manera, por así decirlo, de formar parte de la agrupación de Jaime Torres, ni más ni menos. Y creo que Jaime fue un poco el puente, el lazo para esta amistad. Jaime tenía eso. Hay gente que lo conoce desde el escenario y los que los conocimos desde el adentro. Sabemos que la cultura de la amistad para Jaime siempre fue prioridad. Y una de las cosas que nos ligó, sinceramente lo digo, es ese lenguaje universal que no tiene fronteras, ¿no? Y con Nico estamos a un paso ahí, a un túnel subfluvial y apenas un puente colgante. Pero bueno, estamos acá cerquita. Yo estoy en México hace un periodo, desarrollándome también. Voy y vengo, como nos pasa a tantos y tantas, por ahí, cantores populares, artistas, músicos, que salimos por ahí buscando otros horizontes. Seguro. Y bueno, acá andamos, de vuelta por el pago, de vuelta con este proyecto que va a tener un puñado de canciones. Algunas son muy populares, conocidas, carnavalitos, bailecitos. Pero también vamos a marcar la impronta de cada uno. Bueno, Nicolás es un instrumentista, un solista de su instrumento. Yo digo que hace un culto, un homenaje a la música andina y con un muy buen gusto, porque también lo que ha hecho Nicolás, sinceramente, es muy admirable, muy valorable. Llevar toda la obra del maestro Jaime Torres a partitura, habiéndola, digo, también tocado con orquestas. Ustedes, bueno, lo conocen como su artista local. Claro. Y es un amigo, es un amigo que convida, que abre la mano, que estos días vino echándole el hombro a todo. Porque detrás de una puesta, que es la que van a ver, hay un montón de horas, como en cualquier trabajo, ¿no? Un montón de horas dedicadas a esto, no solamente a lo musical, a la gestión. Así que para mí es invaluable lo que está haciendo Nico. Él sabe muy bien que lo quiero, que espero llegar al día de mañana, que le vamos a dar un gran abrazo ahí fraterno en la amistad. Y bueno, vamos a tener canciones un poco de las que yo estoy cantando actualmente en México, que son canciones de amor. Porque esta que canta, y sus males me espanta, como dirían, por ahí siempre estuve del lado de lo testimonial. Entonces es un ejercicio, la edad que tengo también, estar permitiéndome ese matiz del amor y la ternura en el canto, ¿no? Una de las cosas lindas, ¿no? Que tiene la música, esto de, bueno, grabar, registrar material, discos, canciones. Por otro lado, el contacto con el público a la hora de presentarse en vivo. Esa energía que es, me imagino, absolutamente, claro, increíble. Y por otro lado, las relaciones que se van tejiendo. A partir de, por ejemplo, haber coincidido junto a Jaime Torres y ahí con Nicolás, que han entablado una relación unida y vuelta, también muy, pero muy lindo, ¿no, Nati? Sí, sí, un poco lo que les decía, vuelvo a reiterar lo mismo, la música fue un punto de encuentro, es un lenguaje. Nosotros con Nico nos encontramos cada tantos años, porque el último concierto que compartimos fue mismo en Paraná, creo que fue por el Día Internacional de la Mujer, en el Parque Urquiza con el maestro Jaime, y también habíamos hecho un evento juntos en la misma Casa de la Cultura en el año 2017, antes de que yo me fuera a México. Mirá vos. Y sí, sí, perdura el tiempo. Digo, la música es un lenguaje, es un lazo hermoso, y siempre estamos ahí, bueno, en comunicación, en contacto. Estos son tiempos también en donde hay que, pienso yo, es mi humilde opinión, dejar un poco de lado las mezquindades, el mundo por ahí de la música tiene ese lado que a veces, lo hablábamos con unos amigos el otro día, no nos cuesta tanto, a veces todo tanto, porque no es solamente en la música, todo nos cuesta tanto en esta vida, y a veces hay culturas como nuestro país que cada tanto es un eterno déjà vu, volver siempre como al inicio de las cosas, ¿no? Entonces, yo digo, creo que es un tiempo de empezar a convidarnos, de empezar, no sé si usar la palabra, a trincherarse, pero me parece que más allá de las ideologías políticas, creo que sí, me parece que es fundamental construir desde el afecto, desde el respeto, desde el amor. Por ahí parecen frases hechas, pero uno se va poniendo grande y te das cuenta que al fin y al cabo es así, y lo importante son los vínculos. Yo creo que el concepto este de trinchera en realidad tiene que ver con el aguante, ¿no? Hacer el aguante a la gente de la cultura, sostener espacios culturales, en tiempos en los que parece que lo único que importa es el rédito o los designios del mercado. Es que vamos a tener que sostener todo, mucho todo. Chicos, yo estoy en México. México es un país, como bien saben, con un montón de contradicciones. Es una cultura donde el dólar está desde el año 2011, que yo viajo a México, en 16 pesos. No sube de los 17. No hay impuesto en la comida, no hay impuesto en los autos, no hay impuesto en nada. Es prácticamente el patio trasero, como decimos los que vamos descubriendo ese país, de Estados Unidos, con los pros, los contras. Y bueno, es un país amoroso, generoso, sin embargo también tiene una historicidad cronificada de 12 pibitas que les desaparecen por día y lo naturalizan como nada, ¿no? Entonces digo, cada país tiene lo suyo. El nuestro es un... Digo, yo tengo 45 años y es un eterno déjà vu, porque a esta altura yo recuerdo cuando era una niña de 9, 10, ver las noticias. Y era siempre lo mismo, que la yerba valía una cosa a la mañana, que a la noche valía otra cosa. O sea, digo, es hasta... Es un poco desgastante, pero bueno, uno tiene que tratar de... Dentro de lo posible, dentro de lo agarraditos que estamos a la vida, de ponerle mucho tesor, mucho valor, mucho coraje. No entiendo, no todo el mundo tiene las mismas posibilidades para salir a hablar de revolución o desde... Digo, cada historia es muy particular. Cuando no tenés para comer, cuando no tenés con estos calores ni siquiera un ventilador, debe ser muy difícil y muy jodido para alguna gente este tiempo. Seguramente. Pero, asimismo aquí estamos en este plano y bueno, y hay que tratar de, como digo, de tenderse la mano uno con otro. A mí me toca la música, pero habrá quien le toque en la verdulería, habrá quien le toque en el periodismo, es la vida misma, ¿no? Totalmente, bueno. Reiteremos la invitación. Sí, sí, por favor, por favor. No, me quedaron como ganas de indagar un poco más en lo que es tu actualidad en México, Natalia. ¿Qué tipo de, no sé, tareas artísticas, musicales, estás llevando adelante por estos días allá? Bueno, voy a tratar de ser breve, así no quito más tiempo, porque sé que la eterna frase es que el tiempo es tirano. En la tele o en la radio. Sí. Yo empecé a ir en el 2011 a través de un organismo civil, que es el Celali, que es el Centro Estatal de Lengua y Arte para la Cultura Indígena. Ajá. Estuve en Chiapas, en lo que sería el México Profundo, pegadito a Guatemala. Ahí estuve haciendo un trabajo social de la mano de, como interlocutores, trabajadores sociales, psicólogos. No es lo mismo la mujer que vive en la montaña hacia adentro que la que vive en la capital, como nos puede pasar también en nuestro interior. Sí. Pero, bueno, hice un trabajo que tiene que ver con la musicoterapia, hice un trabajo que tiene que ver con las mujeres migrantes. Básicamente, desde el lado formal, esta cantautora me involucré con ese tipo de actividades, con organizaciones civiles que tienen más de 70 refugios para mujeres víctimas de violencia, que están con sus hijos, que vienen, quieren llegar a Estados Unidos, básicamente, son latinas, son pobres, son vulneradas, no conocen el idioma, es barrera tremenda el idioma, no conocen de leyes, no con... La verdad es que están totalmente desnudas a la intemperie de... Sí, es otra realidad la mexicana en ese sentido, ¿no? Y después en la música yo encontré ahí como un suelito, un piso donde poder empezar a, incluso a esta altura de mi vida, replantearme otras cosas con la música, todo lo que uno viene haciendo forma parte de un oficio, de un camino largo. Pero, bueno, siempre se actualiza la magia, ¿no? De estas profesiones también. Me pasó llegar a México, como se diría, con una mano atrás y la otra adelante, pero fui haciendo lazos, vínculos, también entendiendo que era extranjera, que era migrante y que aún siendo elegido mi desarraigo, siempre duele. Claro. Te digo, les cuento a nivel de decirles que a uno por ahí a veces en los actos protocolares acá les molesta, no sé, las más marcha el himno y vos decís, bueno, ¿cuándo terminan? ¿Viste? Y se te anuda el alma cuando vos escuchás el himno, aunque lo hayas escuchado toda la vida en tu país. Totalmente. Me han convocado desde la embajada para cantarlo y te juro que más de una vez no lo he podido cantar. La emoción. Claro. Pero claro, porque estás lejos, porque nada te parece ajeno, nada queda como desapercibido, uno resignifica mucho más todo. Y bueno, México tiene, como dijera, mi actual productor. Yo actualmente estoy con un productor mexicano después de muchos años, porque esto no es magia, no es que uno baja en el aeropuerto y es Disneylandia. No, no, obvio. Lleva mucho, mucho tiempo. Como el que lleva acá, la única diferencia es que a veces se hace un camino más corto, porque como dijera mi productor, oye, ustedes no tienen plataforma. Y yo le dije muchas veces, ¿qué es plataforma? Plata para darle forma a los proyectos. Claro, sí. Ay, Dios. Entonces, mi alma está disuciada. Voy y vengo un poco entre ese México en el que ya tengo amigos. La comunidad argentina es muy grande. Somos más de 70.000 viviendo en lo que conocemos como el DF. Entonces conseguimos hierba, helado, vinos. Dulce de leche. Ni hablar. He caminado el primer tiempo que no tenía un mango más de 70 cuadras para comprar un dulce de leche. Te lo juro, ¿eh? Qué buena historia. Pero bueno, acá estamos, de este lado otra vez, con la familia, con la gente que uno quiere. Y vamos a estar el viernes con mi querido amigo Nicolás. Qué buena onda. Y una cantidad de músicos de Paraná. Y me llevo también músicos de Rafaela. Así que bueno. Vamos a repetir la invitación entonces, Natalia. El viernes, Casa de la Cultura, el 9 de julio, Icarabó, con Nicolás Páez Michelud, Natalia Simonsini y músicos de acá y de allí, exactamente, con la semblanza de Jaime Torres. ¿No es cierto? Sí, él es un poco el motivo, ¿no? El puente. Yo creo que él ha sido, como dije antes, el lazo. Le debemos esta amistad también un poco a él. Así que van a ir unas canciones homenaje al maestro. Homenaje, claro. Natalia, un placer haber charlado contigo. Te mandamos un beso gigante. Gracias. Me voy a tomar un heladito ya que ahora por ahí va. Estás muy bien. Para refrescar. Para paliar el calor. Exacto. Nos vemos el viernes. Gracias. Un besote. Un saludo muy grande. Chau. Chau.